Yo sé que tú puedes Cambiarme por otro Fabricar un Un hombre tan igualito que yo Yo sé que te atreves A hacer el milagro Y hasta hacer que te abrace Y te bese con esa ternura Que siempre hice yo Y hasta ponerle mi nombre Y hacer que te cante Canciones Que te hable y te cante mi estilo Tan original Pero yo sé que no puedes Ni tú ni ninguno has podido Hacer un granito de arena Tan fácil que Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adores Que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Tú puedes comprar un millón de amores Y hacer un payaso igualito a mí Tú puedes clonar muchos corazones Pero eso jamás Como el que te di Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adores Y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Teotrán, no señor Teotrán, no señor Quiero volar Quiero volar Dale, dale A ver Yo sé que los chinos Se pueden del gusto Fabricar un robot que te ame Siempre hice yo Pero su conciencia No tiene mis dones Ni tampoco la sangre en las venas Y la fuerza divina Pero delante de todos Quisiste mostrarte inocencia Me hiciste pasar por cualquiera Fingiendo un final Pero cambiaste de un modo Tal vez te faltó la paciencia Que tiene un hombre cuando quiere Que es original Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Buscando otro igual con mi juventud Que cante y componga tan especial Que te haga el amor como quieres tú Así como yo Así como yo Así como yo Así como yo Tan original Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Ay hombre Mi vida Y que se quiera como yo te quiero Eso no es fácil, no señor Ay hombre Seguimos